Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, en este video te muestro que ya tenemos disponible Android 10 para Moto G 8 Plus de Telcel como pueden ver acá dice variante de software AMX y pues ahí te aparece la información para que ya actualicen su dispositivo si es Telcel amigos, en este caso nos vamos a actualización del sistema, dice que se actualizó a Android 9 solamente le damos un clic ahí y nos aparece que ya tenemos Android 10 amigos, entonces vamos a instalarlo y volvemos con el video ya instalamos la actualización, ahí pueden ver que es Moto G 8 Plus, nos vamos a sistema, nos vamos a opciones avanzadas y aquí abajo, ahí pueden ver que ya tenemos Android 10, la ventaja de esto que ya tenemos configuraciones en modo oscuro de igual manera en la barra de notificaciones está en modo oscuro, sería todo por mi parte si es primera vez que visitas este canal, suscríbete, activa la campanita, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!